a el subcomisario Lázaro De Marco, que es en este caso el titular de la comisaría de Pedernal allí en el departamento Concordia. De Marco, gracias por atendernos. Buen mediodía para usted. ¿Cómo lo va? Buenas tardes. Bien. Bueno, cuéntenos, ¿a qué hora ha sucedido este siniestro vial? Específicamente, ¿en qué punto de la Autovía 14? Bueno, nosotros tomamos conocimiento a las 7 de la mañana. Posiblemente ocurrió 10 minutos antes, 6.50, 6 menos cuarto de la mañana. 7 menos cuarto de la mañana. ¿Las condiciones del tiempo eran buenas en ese momento? Sí, sí, sí. Hasta el momento son buenas. Doblado, pero buenas. ¿Y qué pudo haber sucedido? Sí, alguna, posiblemente alguna falla humana. No sé, puede ser que se haya dormido, dormitado el conductor. Ajá. Esta camioneta que allí estamos viendo las imágenes, vuelca, o sea, sin chocar con otro vehículo, con algún animal. O sea, esto, volcaron. Nada más. Sí, por suerte sí, nos chocó contra otro vehículo, porque transitaba este vehículo de pura norte, o sea, de Buenos Aires a Misiones. Ajá. ¿Cuántas personas iban en el interior del vehículo? Iban 5 personas mayores y un bebé de 10 meses. Ajá. ¿Habían quedado aprisionados dentro de esta camioneta? No, 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 no. Ah, porque las informaciones hablaban de eso, de que habían quedado aprisionados, incluido el bebé, por eso nos preocupaba mucho. No, no, gracias a Dios, no. No, bueno. Salí normalmente. Bien. Cuando llegamos, estaban todos fuera del vehículo. Ajá. ¿Ninguno fue despedido del vehículo? No, ninguno fue despedido del vehículo. Ajá. Bueno, ¿y cómo es el estado de salud de estas personas? Las personas están todas bien, están en observaciones, pero todavía sin misiones de carácter grave, misiones leves que sufrieron. ¿Las personas grandes, había mayores de edad, había personas adultas mayores? Sí, el conductor 62, la esposa 47, un matrimonio de 22, 23 años y otra hija de 19. Ajá. ¿Y el bebé? De 10 meses, 10 meses. De 10 meses. Todos, de alguna manera, digamos, están en buenas condiciones de salud. Sí, todos, gracias a Dios, están en buenas condiciones de salud. Bueno, la verdad que uno observando las imágenes de lo que ha sido este siniestro, parece increíble, ¿no? Que todos estén bien, ha sido la famosa desgracia con suerte. La verdad que sí, uno al llegar al lugar, lo primero que piensa, bueno, alguna fatalidad, en este caso no fue, gracias a Dios, salieron todos con rasguño, como quien diríamos. Bien. De marco, la consulta es, ¿este vehículo, obviamente, uno piensa, debe haber ido a una velocidad bastante importante? No, no. ¿No necesariamente? No hubiera dado mucho más hueco, mucho más tumbo sería. Ajá. Y obviamente también damos por hecho que en el momento en que se produce esto no debe haber habido vehículos cerca, ¿no? Que eso también debe haber hecho que esto no pasara a mayores. Claro, si venía algún vehículo en el otro carril, podría haber pasado cualquier cosa, como ya ha pasado en nuestra ocasión. Ajá. ¿Estas personas eran oriundas de...? Chocan de frente. ¿Cómo? Discúlpeme. Cuando se cruzan del carril, vienen vehículos de frente y se chocan. Chocan nuevamente del otro lado, sería. ¿Estas personas eran oriundas de Buenos Aires? Sí, de la... Poulogne. Ajá. ¿Transitaban, digamos, con un objetivo de vacaciones? Sí, de vacaciones hacia misiones. Hacia misiones. Bien. Bueno, ¿ya está todo solucionado, digo, normalizado el tránsito allí en la Autovía 14, esa altura? Sí, sí. A las dos, tres horas ya estuvo normalizado los dos carriles. Estuvo no cortado, sino disminuido. Perfecto. ¿Ninguna de estas personas requirió ser internada? No, hasta el momento no. Bien, perfecto. Su comisario, Lázaro de Marco, de allí de la Comisaría de Pedernal, le agradecemos muchísimo los detalles de este siniestro. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos a pasar ahora a un acontecimiento que tuvo lugar en la Ruta 12, donde un camión circuló por más de 14 kilómetros con su caja prendida a fuego. Así como lo escuchan, van a ver imágenes realmente impactantes. Un camión se prendió fuego en plena marcha durante la noche de ayer jueves. El accidente ocurrió esta vez sobre la Ruta 12, a la altura del kilómetro 148.